Y aumentaron a 41 personas afectadas por el consumo de claren en Elías Piña y las autoridades continúan la alerta por el brote en esa localidad. Mientras, como nos cuenta Shaira Castillo, lo que sí descartaron que represente alarma es la circulación de varios virus gripales. La directora de Epidemiología de Salud Pública dijo continúen 12 los muertos por consumo de claren mezclado con metanol. Pero lo que sí aumentó son los afectados, aunque están todos fuera de peligro. Los 12 son en territorio dominicano. No son 12. Es que de aquel lado pueden ser mucho más que 4. ¿Son dominicanos? ¿Son 12? ¿Es un caso investigado? Hay residentes dominicanos. Hay personas extranjeras que también residen aquí. La alerta por brote continuará hasta después de año nuevo, aunque desde el 23 de diciembre no se ha detectado nuevo caso. Sin embargo, informaron e investigan tres recientes defunciones en el Hospital Cabral y Baeste Santiago que podrían estar vinculadas al consumo de claren contaminado. Si tenemos nuevos casos, los casos tienen que ser debidamente investigados. Porque igual, como les digo, van a haber intoxicaciones alcohólicas que han ocurrido en otra temporada, pero necesariamente no están vinculadas con el brote. Estas autoridades llamaron a no consumir bebidas alcohólicas caseras, pero también a moderar el consumo de bebidas alcohólicas en general. Destacaron el aumento de los accidentes de tránsito y de menores intoxicados durante el feriado de Nochebuena y Navidad. Nosotros inmediatamente finalice ya todo el operativo, como acostumbramos todos los años. Pues damos parte a la Procuraduría General de la República. Sobre la circulación del virus H3N2, descartaron sea nuevo. Dicen, es propio de la época y solo en población vulnerable podría tener complicaciones que represente alto riesgo. No estamos en un estado de brote importante. Es una circulación bastante baja con relación a la que se ha observado en otros años anteriores donde han circulado estos virus. En términos generales se aplican las mismas medidas de prevención que con cualquier otro virus. El tema de para toser, estornudar, el tema del lavado de las manos frecuente, es decir, que son las mismas medidas. El director del Servicio Nacional de Salud aseguró los médicos están preparados para atender todos los virus de influenza que están circulando y también preparados para atender todas las emergencias que puedan presentarse durante el feriado de fin de año. Shaira Castillo, CDN.